Todos los niveles de gobierno y el poder popular se integre a esta gran jornada y esta fuerza de tarea que estamos activando en el día de hoy. Con todas las maquinarias y equipos, con todos sus conocimientos, su asesoría, es una subregión líder en la producción de diferentes rubros del país, que tiene un potencial productivo de primer nivel. Esta fuerza de tarea la integran tres niveles de atención importante. Tenemos todo lo que es los servicios públicos, en especial el servicio de electricidad. La fuerza de tarea del sur del lago de Maracaibo la está integrando 900 hombres aproximadamente. Tiene también una fuerza de tarea humanitaria, todo lo que tiene que ver con situaciones sobrevenidas por efecto de la lluvia. Y en tercera instancia un comité técnico científico. ¿Para qué? Para buscar a los que saben, los que tienen experiencia. Los ingenieros hidráulicos, los que tienen conocimiento. Y todos apoyar el rescate, conservación y desarrollo sostenido del lago de Maracaibo y seguir avanzando en la construcción de este pujante polo de desarrollo nacional como es el sur del lago de Maracaibo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!